¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego Ibrito y estamos en una noticia de última hora Atentos todos porque Fortnite Battle Royale, la cuarta temporada, tendría temática de superhéroes Una imagen, la que estáis viendo en la otra pantalla, se ha lanzado en el Twitter oficial hace escasas horas Y atentos porque ya sabéis que la temporada 3 termina el 30 de abril Y Epic Games ya ha mostrado la primera imagen promocional de la cuarta temporada que comenzará el día 1 de mayo Y como podéis ver, se ve ahí una máscara como de un superhéroe, ¿no? Ya sabéis que hoy, en la noticia anterior, pues bueno, todo esto podía estar relacionado, ¿no? La emisión de emergencia, que está en todas las televisiones del juego, pues podría estar relacionado sobre esta temática de superhéroes Veremos qué es lo que nos depara, sin duda alguna, los cometas ya sabéis que han dado múltiples teorías a los fans Y hasta ahora, pues se cree que podrían tratarse de naves extraterrestres Y todo esto podría ser y podría cuadrar perfectamente E incluso, pues quién sabe, imaginaos una... Ahora que este fin de semana, pues va a salir la película Infinity Ward ¿Os imagináis una colaboración entre los Vengadores y Epic Games? Bueno, eso sería una auténtica pasada Muchas gracias a todos por estar ahí Like, favoritos, y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!